Bueno, primero que nada, queremos darle los buenos días en nombre de todo el equipo de la editorial de la UNIPE. Esto es la presentación de Pensar con Otros, la clase de Matemática, una experiencia de trabajo colaborativo, el libro de Ana María Espinosa y Patricia Sadovsky, coeditado por la editorial de la UNIPE y por su teba. Bueno, antes que nada, gracias por acompañarnos. Esto es la segunda jornada de la semana virtual UNIPE Federal 2021, que organiza la Universidad Pedagógica Nacional. La semana virtual de UNIPE Federal, pueden ver la programación completa en la página de unipe.edu.ar, se dividen 28 líneas temáticas, son más de 150 conferencias, charlas, debates absolutamente gratuitos, en el que se va a hablar sobre el futuro de la educación, tanto en el país como en la región. Y bueno, en este caso son las actividades de la editorial, están dentro de lo que sería la línea de acceso abierto al conocimiento y nuevas políticas editoriales. Queríamos agradecerles, bueno, principalmente al equipo organizador de comunicación y de sistemas de la UNIPE, que hoy nos dan el soporte técnico para poder encontrarnos. A María Teresa de Mesa, la directora de la editorial UNIPE, a todos los colegas y autoridades del SUTEBA que nos acompañan, en especial a Sandra Ramal, a cargo de la Secretaría de Educación y Cultura de SUTEBA y Secretaría Gremial de Educación Superior de SUTEBA Provincia. A Roberto Varadel, el secretario general de SUTEBA. Bueno, también queremos agradecerle al rector de la UNIPE, el profesor Adrián Canelotto, que estaba un poquito demorado, pero ahora se va a unir a nosotros. Y por supuesto, agradecerles a las autoras del libro, Patricia Sadowski y Ana María Espinosa, que hicieron posible este libro, y al equipo de docentes que trabajaron con ellos y que hoy nos acompañan, los voy a nombrar, son unos poquitos nombres, pero la verdad es que son imprescindibles para que este libro exista también. Son Patricia García, Silvia Colachelli, Sandra Jaurena, Silvia Galanti, Gustavo Moyo, Sergio Gauto, Ricardo Prodan, Irene Suñol, Carlos Varela, Damián Gómez, Milena Lizardo, Silvia Caro y Miriam Conte. Si algún nombre me lo saltee, le pido que me lo avisen, porque bueno. Pensar con otros, la clase de matemática, una experiencia de trabajo colaborativo, ese es el título completo del libro, es el octavo libro de la colección herramientas, de la UNIPE, y dentro de esta colección herramientas es el segundo libro que coeditamos con Suteba. Esta colección de UNIPE se inició allá por 2005-15, también con un libro de matemáticas, Introducción al Trabajo con Polinomios y Funciones Polinómicas, de Carmen Cese y Gema Fioriti, y ese mismo año apareció esa primera edición con Suteba, que fue Leer para Aprender Historia, de Delia Lerner y su equipo de trabajo. Yo varias veces tuve la oportunidad, mientras editábamos y trabajábamos en este libro, de decirles que para mí realmente es un libro ejemplar de lo que trata de hacer la colección herramientas, en el sentido que es un libro, primero, que reflexiona sobre cómo son los libros de matemáticas y qué es lo que debe ser, en segundo, porque es el producto de un trabajo colaborativo y de un equipo de docentes, y porque pone adelante lo que es una de las ideas centrales de esta colección herramientas, que es mostrar cómo los docentes son capaces de generar conocimiento y además de reflexionar sobre sus propias prácticas. No quería dejar de agradecerle a dos personas también que colaboraron en este libro, a Héctor González, de Suteba, y por supuesto a Sandra Ramal, que también estuvo en el armado, y a la diseñadora, que fue Diana Criseli, una compañera nuestra. Bueno, y ya los voy a dejar. Primero les vamos a dar la palabra a Roberto Varadel, secretario general provincial de Suteba. Yo no sé si me escuchás, Roberto. Hola, Juan, sí. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, Roberto Varadel es, como les decía, secretario general provincial de Suteba, secretario general provincial de la CTA, Central de Trabajadores de la Argentina, y secretario general de Relaciones Internacionales de la CTA, y secretario adjunto de la CETERA. Bueno, estamos esperando también a Adrián Caneloto, que va a llegar en cualquier momento. Te doy la palabra a vos para que arranquemos con esta presentación. Bueno, gracias, Juan. Sí, Adrián me dijo que, me escribió ayer que iba a estar un poquito más tarde, cerca de 10.30, podía ingresar porque estaba con otra actividad. Bueno, en primer lugar, saludarlas a todas y a todos. Es un orgullo ver a tantas compañeras y compañeros tan comprometidos con la educación pública. Para nosotros es un orgullo que Patricia Zadowski y Ana María Espinosa trabajen con nosotros, que hayan podido elaborar este libro en colaboración con muchísimos docentes, muchísimas docentes y muchísimos docentes que están aquí, vos los nombraste. Así que saludarlas a las dos y saludarlas a todas y a todos, felicitarlas. Más en tiempos donde han tomado una opción. Yo pensaba, siempre han hecho una apuesta por lo colectivo, por la escuela pública, por la organización de los trabajadores y las trabajadoras, por la articulación con las universidades, y en este caso un IPE, ante una andanada de ataques permanentes a la educación pública, a los docentes, a querernos poner en un lugar contrario al que estamos, que es defender la educación pública, procurar una educación pública de calidad para todos y todas, ver las problemáticas que se presentan, pero bueno, hay algunos tips que las grandes corporaciones y los medios de comunicación han tomado y han elegido atacar, primero a los dirigentes sindicales, después a las organizaciones sindicales y después a los docentes en general y a la escuela pública, porque en realidad el objetivo es atacar a la educación pública, porque ellos tienen otro modelo de educación pública, pretenden una educación que discipline socialmente, una educación que enseñe, en realidad que prepare a los chicos para la resignación, no para aceptar lo establecido concretamente, y que no lo cuestionen, que no lo interpelen y que el conocimiento no lo utilicen para transformar la realidad y modificar los privilegios que tienen algunos. Bueno, nosotros tenemos otra concepción de la educación y esos tips de querer ponernos como enemigos de la educación pública, utilizando las pruebas estandarizadas, intentando decir lo poco y lo mal que aprenden los chicos, y que los docentes no estamos preparados, y que no nos preocupamos, y que no investigamos, y que no tenemos una formación, no procuramos una formación de excelencia y demás, bueno, acá queda demostrado que es todo lo contrario, es un orgullo tenerla a Patricia y Ana María Espinosa, agradecerles profundamente que siempre hayan, no apostado, o sea, hayan comprometido con la educación pública, con las y con los docentes, con las ideas de Paulo Freire, enseñar para que el conocimiento sea, y el acto educativo sea un acto de liberación, no un acto de sumisión, así que les agradezco profundamente, agradecerle a la UNIPE, felicitarlos también por las jornadas virtuales que están llevando adelante, la semana virtual en esta semana, que son muy intensas, también muy profundas y muy importantes para todos y para todas nosotras, y convocarlos y convocarlas a seguir construyendo la escuela pública, defendiendo la escuela pública y seguir construyendo sueños, yo creo que estamos, estoy convencido que tenemos una, además de tener una trayectoria, tenemos una perspectiva de futuro muy importante, creo que lo que el trabajo y el esfuerzo que han hecho los docentes el año pasado, las universidades que también nos han acompañado, el sistema educativo en general para poder enfrentar esta pandemia, ha sido muy importante, ha sido enorme, aunque no lo valoren las corporaciones, estábamos convencidos que no lo iban a valorar, pero sí lo valoran los chicos, las familias, por la consideración que tienen con los docentes, y seguir apostando a más, y este libro significa eso, es poder mostrar la enseñanza de la matemática, de otra manera, para que esto lo puedan tomar muchísimos docentes y muchísimas docentes, y que nos permita mejorar la enseñanza y la apropiación del conocimiento por los estudiantes. Así que felicitarlos a UNIPE, a Sandra Ramal también, que viene trabajando muchísimo, que también es un orgullo tenerla como Secretaria de Cultura, Adrián Canilota, y a las autoras, que en realidad es a las que queremos escuchar. Gracias. Última, gracias Roberto, ahora efectivamente le vamos a dar la voz a las autoras, las presento mínimamente, aunque creo que acá todos las conocemos y conocemos su trabajo, Patricia Zadowski es profesora de matemática, egresada del Instituto Superior del Profesorado Joaquín B. González, y doctora en Educación, mención didáctica de la matemática por la Universidad de Buenos Aires, profesora e investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional, e integrante de la Secretaría de Cultura y Educación del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, SUTEBA. Ha investigado sobre problemas didácticos relativos al álgebra escolar, al sistema de numeración, y sobre el papel del análisis de las prácticas en la formación docente. Actualmente su foco de estudio es el de la constitución del trabajo colaborativo entre docentes e investigadores. ¿Perdón? Ana María Espinosa es licenciada en Ciencias Químicas, egresada de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, se desempeña como docente e investigadora en el área de enseñanza de las ciencias naturales, actualmente es profesora consulta de la Universidad Nacional de Trabajadores de la Educación. Hola, le pedimos a la gente que se conecta, si por favor lo pueden silenciar. A partir del año 2000, Ana María Espinosa, su foco de investigación ha sido el papel de la lectura y la escritura en el aprendizaje de las ciencias naturales. En los últimos años se han incorporado docentes a su grupo de investigación, el cual asumió una modalidad de trabajo colaborativo. Bueno, les dejo la palabra a Patricia y Ana María, creo que iba a empezar Patricia. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muy agradecida por la presencia de ustedes acá. Quiero decir muy cortito, en primer lugar, que para mí es un orgullo, y creo que para Ana también, hablo en nombre de las dos, haber podido desarrollar este trabajo en el marco del SUTEBA, porque el haber empezado a trabajar en SUTEBA, las cuestiones de enseñanza, amplió significativamente nuestra mirada y habilitó la posibilidad de incluir nuestro trabajo más claramente en un proyecto social, político y social de una escuela más inclusiva. De manera que nuestro trabajo se vio muy, muy enriquecido por nuestra inclusión en SUTEBA. Asimismo, y esto de manera personal, también empezar a trabajar en UNIPE amplió significativamente mi mirada pedagógica y me dio la posibilidad de trabajar con colegas de otros campos disciplinares que miran lo educativo y eso fue también muy, muy enriquecedor. De manera que para mí es un doble orgullo estar acá en una convocatoria de dos instituciones que son muy, muy significativas y queridas para mí. Querría, antes de empezar, dedicar esta presentación y homenajear a Vilma Pantolini, fallecida la semana pasada, una gran compañera de la que aprendimos muchísimo, era la subsecretaria de Cultura y Educación del SUTEBA cuando nosotros entramos a trabajar. Nos enriquecimos muchísimo con su enorme y vasta producción sobre formación docente, sobre trabajo docente, sobre la legislación capaz de acompañar un proyecto social inclusivo. Y bueno, nada, nuestro homenaje y recordarla en esta situación que estamos seguros que la alegraría muchísimo. Bueno, esto ahora ya presentar, quiero presentar a todos los compañeros que están acá, esto más que la presentación del libro, como decíamos el otro día cuando nos reunimos todos los profes que participamos, es la presentación del trabajo que dio lugar al libro, porque el libro lo tienen que leer. Y entonces, recién Juan Manuel cuando nombró a los compañeros, no nombró porque yo no le pasé el nombre, porque no sabía si iba a estar, pero ahora vi que entró, así que quiero agregar a la lista de nombres que dio Juan Manuel, el de Omar Segovia, que lo vi por ahí, y que fue un compañero nodal en el sostén de este proyecto en su momento. Y para no olvidarnos, sino para nombrar a todos los compañeros que participaron, esto está planteado en la primera página del libro, o sea, voy a leer estos nombres, Silvia Caro, Josefa Carriza, Norma Singolani, Silvia Colachelli, Miriam Conti, Silvia Galanti, Patricia García, Sergio Gauto, Mercedes Gil, Damián Gomis, Sandra Jaurena, Milena Lizardo, Víctor Lozoguski, Alicia Martíl, Gustavo Mollo, Ricardo Prodan, Irene Suñol, Omar Segovia, Carlos Varela, muchos están hoy aquí, y también nosotros agradecemos muchísimo la idea de nuestra inclusión, con la idea de nuestra inclusión, Azuteba tiene muchísimo que ver Gladys Bravo, que también está acá, fue un paso central para nosotros, y también quería nombrar a la que en ese momento era la Secretaria de Cultura del Zuteba de Florencio Varela, que nos alojó en nuestro trabajo, a Fabi Guerrero, que iba a estar, pero bueno, por razones de agenda, no pudo estar. Esto fue un trabajo colaborativo, no solo en el desarrollo de la cuestión más de enseñanza, sino en toda su concepción. Bueno, cuando con Ana fuimos convocadas al Zuteba, nos sumamos a un proyecto, digamos, bajo una condición, y es que el Zuteba, desde el momento mismo de su creación, viene peleando y luchando por la condición colaborativa del trabajo docente. Y obviamente, luchar por eso significa luchar, porque esa condición tenga un correlato en la organización institucional, en la organización del trabajo, en la organización de la enseñanza, ¿no es cierto? O sea, la condición colaborativa se materializa en un modo de organizar el trabajo y la escuela. Y bueno, nosotros en 2007, hace mucho tiempo, fuimos convocados para sumarnos a trabajar ese proyecto, y en particular, la propuesta era conocer más en profundidad las relaciones entre trabajo colaborativo y enseñanza, ¿no? O sea, dentro de esta idea de la condición colaborativa, ¿no? Y entonces, la pregunta era, ¿en qué sentido es el concebir el trabajo de enseñanza en el marco de discusiones entre docentes que relaboran las propuestas curriculares, afecta, modifica y potencia el trabajo en las aulas, ¿no es cierto? Y bueno, digamos, la pregunta es justamente, ¿qué posibilidades abre la elaboración compartida para concebir el aula como un espacio de producción? ¿Qué relaciones se pueden establecer entre esta perspectiva de conocimiento y el involucramiento de los chicos, y entre el involucramiento y la inclusión educativa, ¿no? O sea que esas serán las preguntas a las que fuimos convocadas a sumarnos, ¿no? Y bueno, disculpo con las y los compañeros de la Secretaría de Cultura y Educación del SUTEBA, cómo desarrollar este trabajo, y decidimos constituir un grupo de profesores de matemática con los cuales desarrollar esta labor, ¿no es cierto? Y con este grupo de profesores, muchos de los cuales, y ahora me gustaría nombrarlos y que vayan levantando la mano para que todos los ubiquen, porque esta presentación, como decía antes, va a ser no la presentación del libro, sino la presentación del trabajo que dio lugar al libro, y no va a ser una presentación de Ana y Mía, como es una presentación más clásica del libro, o sea, es una presentación desde adentro, desde la cocina del libro, por supuesto, en el que estuvimos Ana y yo, pero estuvieron muchos otros. Y espera ser una conversación pública, o sea, nosotros con los compañeros, con muchos de los que pudieron sumarse, nos reunimos la semana pasada, y estuvimos conversando y recordando nuestro trabajo, y decidimos que esta presentación fuera una conversación entre nosotros, dando cuenta de los diferentes aspectos de ese trabajo, lo que fue más significativo para cada uno, y cada una, para después abrir a las preguntas del público. Si bien esta secuencia es trabajo colaborativo, este libro habla del trabajo colaborativo a propósito de una secuencia en el área matemática, de una secuencia de función lineal, más precisamente, no vamos a hablar de la secuencia, sino vamos a poner el acento en la cuestión del trabajo colaborativo. Por supuesto, la secuencia en algún momento va a entrar un poquito en juego, porque de eso se trata, de cosas que no se pueden separar, pero sí el énfasis está puesto en lo que significó para cada uno esta experiencia como experiencia de trabajo, ¿no? O sea, ese es el énfasis que le queremos dar a la presentación. Y para conocer los vericuetos de la secuencia, tiene que leer el libro. Los invitamos a leer el libro. No quiero avanzar sin dejar de reconocer el enorme trabajo de Juan Manuel Bordón, quien está presentando esta mesa, este espacio, porque él fue el que llevó adelante la realización del libro. Su lectura sutil, cuidada, inteligente, nos enriqueció con Ana, nos sorprendía, nos sorprendía su capacidad para captar, para capturar los sentidos y proponernos mejoras. El cuidado con el que lo hacía, el respeto con el que lo hacía, gracias enormes, Juan Manuel. Gracias enormes, Teresa, la directora de la editorial, porque conduce un equipo donde está Juan Manuel, y donde está Diego Rosenberg, ¿no? O sea, donde trabaja gente tan cuidadosa y tan respetuosa del trabajo de los otros. Bueno, ahora sí, voy a, voy a, este, nada, quería, quería, bueno, a ver, están Gustavo Mollo, levantá la mano, Gustavo, así te conocen, Ricardo, Prodan, Irene Suñol, Carlos Varela, yo voy por el orden en que los voy viendo, Omar Segovia, lo nombré antes, Silvia Galanti. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo? Hola, hola, dije solamente. Sergio Gauto, Bueno, a ver, no logro ver a todos, pero, por ejemplo, ¿dónde estás Sandra Jaurena? No te veo. Aquí estoy, aquí estoy. Hola, buen día. Bueno, levantaste la mano. Bueno, se me está complicando con las ventanitas. Miriam Conte, confiaba en verlos a través de las ventanitas, pero eso me falló y tengo miedo de olvidarme de alguien. Bueno, Patricia García, por supuesto. Silvia Colachelli. Y Ana, que no sé si la vieron a Ana. Ana, mi compañera, con quienes llevamos adelante este trabajo, coordinamos el grupo en su momento, y después sobre la base del enorme material recogido y los enormes aportes de las y los profesores, pudimos sintetizar la experiencia en el libro. ¿Dónde estás, Ana? No te veo. Estoy acá. Saludos para todos. Bueno, ya que tengo un minutito, aunque parezca obvio, no puedo dejar de decir que agradezco y estoy muy satisfecha del trabajo realizado en el contexto del SUTEBA, y que cuando empezamos este trabajo colaborativo, teníamos, hace muchos años, teníamos algunas ideas acerca del tipo de producción, las condiciones de producción, cómo trabajar, y que aprendimos un montón. En los casi tres años de trabajo compartido con los compañeros, pudimos ir entendiendo y apreciando y jerarquizando muchísimo la producción colaborativa, que aclaro, igual, quiero aclarar, que no fue la única que hicimos en el contexto del SUTEBA. También hubo trabajo colaborativo en el área de ciencias naturales, a la cual pertenezco y me enorgullezco, que bueno, que después no se concretó en un libro, pero la producción estuvo. Así que bueno, gracias, y gracias, comparto con Patricia el agradecimiento a la UNIPE y a la enorme colaboración de Juan Manuel, con el que compartimos mucho. Bueno, eso. Bueno, a ver, ¿en qué consistió nuestro trabajo? Como para después, profes, compañeros del trabajo, por favor, si no presenté alguno ahora en esta recorrida, porque me puse nerviosa, porque no los encontraba, pero la idea es que se larza la conversación y se van metiendo todos, todos y todas. Me parece que faltó Irene. ¿Ah, Irene Suñón? Sí. Yo la he visto. Sí, 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 está. Sí, sí, no, me nombró, me nombró. Bueno, a ver, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Una vez que nos reunimos, ¿no? Que constituimos el grupo, nos reuníamos allá en Florencio Varela, una vez por mes, durante mucho tiempo. Primero, quiero decir, bueno, nos reuníamos una vez por mes, primero empezamos a discutir ideas generales sobre la enseñanza de la matemática, después definimos un tema del que nos queríamos ocupar, un área de conocimiento, y eso también fue motivo de bastante discusión y de fundamentación, y durante bastante tiempo nos dedicamos a planificar una secuencia, como decía antes, de función lineal, ahora vamos a entrar en los detalles de la cocina, esa planificación, y después, cuando la secuencia se empezó a implementar en las aulas, de los compañeros participantes, de algunos de los compañeros participantes, nuestras reuniones consistían en, digamos, en recoger toda la documentación que se iba produciendo en el desarrollo en las aulas, y analizarla en nuestras reuniones. De manera que, una vez que se decidió empezar a desarrollar esto en las aulas, a las aulas iba el profesor del aula integrante, el profesor o profesora del aula integrante del grupo, y por lo menos algún compañero más, o alguna compañera más. En algunos casos, como en el caso de la escuela de Omar, Carlos, Irene y Gustavo, iban los cuatro al aula, ¿no? Omar era el director de la escuela en ese momento, y eso, bueno, después me gustaría que lo comenten, porque facilitó muchas cosas. Entonces, cuando, o sea, una cosa que me interesa, entonces, nosotros tuvimos, fue una concepción, implementación, y análisis, el trabajo, se puede sentir que te ir a hacer así, de una secuencia de enseñanza, una secuencia larga, que duró varias, varias clases, y donde, digamos, la idea de documentar la clase estuvo presente desde el vamos. Cuando nosotros convocamos al grupo, y esto nos interesa con Ana, y con todos resaltarlo, nosotros lo convocamos a compañeros, que sabían, que sabíamos que tenían, teníamos con ellos, acuerdos básicos, respecto del deseo, de una escuela más democrática, más confortable, con alumnos y profesores más gratificados, estableciendo, vínculos profundos, alrededor del conocimiento, ¿no es cierto? O sea, teníamos una lectura compartida, de un proceso de deslegitimación de la escuela, y un reconocimiento, a una cierta desprotección, tanto de los docentes, como de los alumnos, veíamos a unos chicos, muchas veces, estigmatizados, y a unos docentes, cuyo trabajo, en la sociedad, no se terminaba de reconocer, o sea, que compartíamos la posición inclusiva, y la convicción de que la enseñanza tiene que ver con sostener y profundizar esa inclusión educativa. Esto era compartido, pero no nos propusimos necesariamente compartir una misma postura didáctica, antes más bien pensábamos que lo más probable era que tuviéramos diferentes posiciones, y que incluso la discusión, la confrontación incluso, enriquecería la posibilidad de ir elaborando un marco común de análisis, al exigirnos fundamentar cada punto de vista. Eso sí, ¿no es cierto? O sea, nosotros no necesariamente compartíamos, pero cada posición había que fundamentarla, y sobre todo cuando había confrontación. Nosotros pensábamos que si queríamos un aula con chicos pensando y produciendo, eso nos desafiaba como docentes a buscar modos posibles de hacerlo, pero la idea de qué es un chico produciendo, qué es un docente produciendo dentro del aula, se iría desarrollando con el trabajo, ¿no es cierto? O sea, partimos de esa idea, ¿no? Conocimiento e inclusión tienen que ver, pero ese era el acuerdo básico, todo lo demás se iría desarrollando a raíz del trabajo, ¿no? Y eso, de alguna manera, en algunos casos, o sea, el habilitar con Ana, esto lo discutíamos mucho con Ana, para preparar cada reunión, cada encuentro, y cuando salíamos de cada encuentro, nosotros pensamos que esta posibilidad de no requerir una unidad, una homogeneidad en las ideas didácticas que sosteníamos, fue una condición de posibilidad para que el grupo se armara como un grupo en el que la confianza se instaló bastante rápidamente, y todas y todos se sintieran habilitados a decir sus cosas, aunque no fueran las más didácticamente correctas y aceptadas, ¿no? Incluso, qué sé yo, yo me acuerdo que a veces Patricia me decía, se acercaba por lo bajo, ¿estás por ahí, Patricia? Porque ahora vas a tomar... Yo estoy levantando la mano, porque no te quiero interrumpir, Patri. No, pero vos me decías, vos me decías, tanta democracia, Patricia, ¿segura? Dale, dale. No, porque no te quiero interrumpir, pero en realidad quiero subrayar lo que significó para mí el hecho de participar de un trabajo en el que no era declarativo el hecho de somos todos libres y pensamos, era que se jugaba, o sea, ahí no había un ingreso, un examen de ingreso para entrar sobre de qué perspectiva didáctica vos compartís. Ahí la voz de cada uno de nosotros tenía un lugar, pero no declarado, sino que nosotros decíamos lo que pensábamos, todos. Eso se jugaba, no se declaraba. Y a mí me resultó un aprendizaje tremendo. De hecho, yo le decía a Patri, pero llame, ¿te parece? Y ella se reía y me decía, sí, me parece. Bueno, eso fue una base importante para la producción que tuvo lugar, porque justamente la diversidad de ideas requería producción de argumentos. Entonces, eso provocó un desarrollo bueno, enorme, es lo que está en el libro, ¿no? También tengo recuerdos imborrables, además de que la pasábamos muy bien, sobre todo de ciertas escenas de discusión. Como dijo Patri, nosotros, nuestro foco estaba puesto en el trabajo alrededor de la función lineal, y para algunos de nosotros era interesante que los chicos pudiesen rechazar el modelo, lo tengo que decir, lo voy a decir rápido, no importa entenderlo, o sea, sé que no es el tema la matemática, pero que rechazarán cierto, otro modelo, el proporcional, para poder avanzar, o sea, poder rechazar eso otro también es aprender sobre lo lineal. Entonces, poníamos unos valores en la tabla, y en el medio de una discusión un compañero dice, pero que ustedes quieren que se equivoquen, ustedes quieren hacer lo que sea el palito, ustedes quieren hacer trampa, y nosotros nos quedamos todos como diciendo, no, claro que no, pero bueno, fue una sorpresa, discutimos, y la decisión que tomamos juntos fue, lo vamos a dejar, pero vamos a ver cómo funciona en el aula, y bueno, de hecho, los llevamos al aula finalmente, los chicos, yo acompañé a Silvia con la cheli, Silvia está por aquí, yo la acompañé a ella, Silvia con la cheli dio clase, y bueno, fue impresionante cómo los alumnos de Silvia apelan la proporcionalidad, y ellos, en base al contexto del problema, explican por qué nos sirve, o sea que fue fuertísimo, fue, nos abrió a todos los integrantes del grupo, nada, eso me acuerdo y paro de hablar un poco porque parezco un loro. Claro, pero un poco retomo lo que decís, Patricia, porque, digamos, cuando nosotros encontramos una diferencia o diferentes posiciones en el grupo como la que vos acabas de nombrar, si era conveniente o no que los chicos alentara, que los chicos metieran la pata, digamos, pisaran el palito, y qué es lo que había detrás de eso, digamos, discutíamos y tratamos de fundamentar, pero el objetivo no era, ah, bueno, bueno, discutimos hasta ponernos de acuerdo en una única posición, se sostenían esas diferencias y el aula era un ámbito de exploración de esas preguntas, eso me gusta señalarlo porque creo que una de las cosas que aprendimos de este trabajo es hasta qué punto el aula es un ámbito donde enseñamos, obviamente, pero también es un ámbito donde exploramos nuestras propias preguntas. Sí, Patri, vos ibas a decir algo más. No, 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 que justamente fue el aula el que nos daba de alguna manera algunas respuestas a esas preguntas de hacerlos pizar el palito o no, que los chicos finalmente dijeron no, esto no sirve, no puedo hacerlo proporcional acá. Esto, ¿no? Era el aula, no éramos nosotros discutiendo, era el aula el que nos respondía. Sí. A mí me gustaría llegar, no sé, Patrici, a propósito de esto que ustedes están comentando. Sandra, Patricia, no sé si me se escucha. Sí, sí, un poquito más fuerte, Sandra, dale. No, por allí esto que ustedes están diciendo, bueno, que el aula era quien nos permitía poder comprobar estas hipótesis nuestras, pero me parece que el contexto sobre el cual nosotros pudimos desplegar todas estas debates, estas discusiones y estas estrategias que después pusimos a prueba, fue fundante de todo lo que hicimos, ¿no? Un contexto donde, como vos mencionabas hoy, había una Fabi Guerrero que nos recibía con una entrada política y con una mirada política desde el SUTEBA que piensa más allá de que nosotros somos un sector de docentes pensando en nuestro salario, sino en pensar en todas las condiciones que tenemos que tener tanto nuestros pibes como nosotros para poder inaugurar un espacio de conocimiento en el aula. Contar con Gladys Bravo y todo el contenido político-pedagógico que fortalecía y que en cierta forma nos aglomeraba porque en realidad este colectivo de docentes no todos nos conocíamos, como decía Patricia, no había un examen de ingreso para saber de qué postura estábamos, sí coincidíamos, había grandes coincidencias desde una mirada política, pero creo que hubo como mucho y esto de, vos mencionabas hoy, cómo no olvidar, cómo olvidar esto, ¿no? De más de uno es colectivo de Vilma Pantolini que nos atravesó a todos, ¿no? Y que no podremos olvidarlo nunca y nos regirá para nuestra mirada desde el aula. Me parece que pensar en cómo se inauguraban esas jornadas desde la mirada de Fabi, de Gladys, vos, Patricia y Ana con esa gran humildad que nos cobijaba, digo, en cierta manera también, digo, lo personal, la impronta personal ayudaba muchísimo a que pudiéramos sentarnos a debatir y con todo el respeto y tener amplia mirada sobre lo que pensaba cada uno. Yo creo que este contexto político-sindical, político-pedagógico nos cobijó y nos dio alimento para poder fortalecernos como colectivos porque cada una de estas cosas que sucedían eran bien fuertemente colectivas, lo que dice Patricia, o sea, nos sentábamos y eran acaloradas las discusiones, no era una pavada. Estábamos allí todos agarrados a la pregunta y a la propuesta y la masticábamos muchísimo antes de poder seguir avanzando. A mí me parece que eso fue fuertísimo, ¿no? El espacio donde nosotros pudimos desarrollar este no era igual, esta propuesta no era igual a muchos otros espacios que podemos haber recorrido en otras instancias, ¿no? El colectivo era de verdad masticado día a día desde la producción de conocimiento nuestra como docente, la producción de conocimiento que ofrecíamos en el aula y esta retroalimentación que volvía. Y como digo siempre, Gladys y Fabi allí, Ana y Patricia allí con nosotros fortaleciendo y este colectivo que cada vez se aglutinaba más, ¿no? Se fortalecía más de preguntas y de algunas respuestas que traíamos del aula y algunas frustraciones, ¿no? Que después podemos contar y que se alimentaban viendo que en realidad lo que estábamos haciendo era muy potente. Parece que eso es muy fuerte pensar en el contexto. Y retomo, saludo a Adrián que veo que acaba de entrar. Gracias Adrián, un orgullo que entres a asomarte en el cúmulo de actividades que tenés. No sé si querés decir algo ahora. Pensaba que después, en un ratito, para no interrumpir. Ok, vale. Quería retomar un poco lo que dice Sandra porque la discusión, no, la problematización del objeto de enseñanza fue un componente central. ¿No? O sea, no podemos entender la inclusión educativa sin problematizar el objeto de enseñanza. Y las discusiones eran, como dice Sandra, a veces bastante intensas. Yo quería compartir un minutito. Ah, no tengo habilitado compartir pantalla, Juan Manuel. Ah, sí, sí, sí. Sí, perdón. Sí, sí. Aprovecho el segundo de pausa para avisar que lo deberíamos haber dicho al principio, pero que el libro está disponible para su descarga gratuita en la página de la editorial de la UNIPO. Quería compartir a título de ejemplo porque como por supuesto le dijimos el que se quiera adentrar en la secuencia tiene que leer el libro, pero esto tiene la intención de mostrar un poco el trabajo el trabajo de problematización del conocimiento que por un lado se metía en las relaciones internas del objeto que queríamos enseñar mucho más allá de lo oficialmente estandarizado y reconocido en los libros de texto, digamos, mucho más allá de las formulaciones más instaladas en las aulas respecto del tema, pero esa problematización del conocimiento iba entramada con una cierta anticipación no predictiva pero una cierta anticipación de lo que los chicos podían hacer y de las intervenciones docentes pero lo de los chicos en términos de cuáles son los conocimientos en juego frente a cierta a raíz de ciertos procedimientos mejor dicho y las intervenciones docentes en términos de los supuestos que esas intervenciones tienen con relación a los conocimientos de los chicos de manera que ahí había una trama de discusión que siempre vinculaba de manera muy inseparable conocimiento producción de los chicos e intervención docente entonces yo comparto un muy a modo de pastillita una discusión donde nosotros estábamos analizando qué harían los chicos a raíz de un problema de manera anticipatoria por supuesto como dijimos antes esto quedaba a título hipotético y después las aulas nos permitían profundizar en esas anticipaciones pero dice el que dice proporcionalidad directa está diciendo un compañero dice eso también a doble doble a triple triple y podemos mostrar que eso no se cumple o sea estamos discutiendo cómo íbamos a hacer para que algo que mencionó Patri antes cómo íbamos a hacer si los chicos o muchos chicos como anticipamos en vez de utilizar la linealidad usaban la proporcionalidad directa entonces acá hay una respuesta eso funcionaría si supieran que la proporcionalidad directa incluye esa propiedad pero no es tan probable que la tengan incorporada como vos decís para ellos no necesariamente es el mismo paquete hacer regla de tres que hacer a doble doble no necesariamente esas dos estrategias para ellos provienen del mismo tipo de relación entonces acá me quedo ni siquiera sé si hace falta que decís Ana ni siquiera sé si hace falta que lo leamos todo no es la idea me parece bien es la idea claro es la idea porque a ver qué es lo que hay acá hay un compañero que desde su saber desde su saber está desde su saber elaborado está ligando dos dos relaciones ¿no es cierto? y hay otro que está diciendo pero los chicos no tienen estas dos cosas juntas digamos entonces esa intervención que vos estás imaginando tiene unos supuestos que no podemos esperar que los chicos tengan ¿no? este era el tipo de discusión y entonces después ahí surgía y aparece como la idea de obtener resultados contradictorios entre sí dentro de la clase y discutir con ellos cómo superar la contradicción con lo cual el carácter social de la situación que estamos planteando la necesidad de confrontación en el aula también condicionaban la situación o sea cómo ponemos un problema que dé lugar a esta diversidad o sea había un juego dialéctico entre la idea de que se desarrollen posiciones contradictorias para poder rechazar una cierta perspectiva que anticipábamos que iba a ser bastante frecuente y el tipo de situación que íbamos a proponer para que eso sucediera ¿sí? Ana No, me parece que lo que está señalando pone bastante claro el tema de lo que aporta la producción colaborativa porque habitualmente cuando el docente piensa su clase y no la piensa compartiendo con otros es inevitable que uno le atribuya a los alumnos un procedimiento que tiene un supuesto que el docente elaboró o construyó y es el intercambio con el otro el que permite poner en duda eso esa interpretación esa naturalización que hace el docente del conocimiento que hacemos todos pero ¿cómo salimos de esa situación? me parece que acá lo que está claro es que se sale en este intercambio con los otros eso son litos bueno digamos esta es una parte de lo que queremos compartir que es la discusión sobre el conocimiento cómo se daba y cómo eso iba generando y creando un marco de trabajo sustantivo para después enfrentar las aulas o sea el objetivo de la discusión era enriquecer las relaciones de aquello que íbamos que queríamos transmitirle a los chicos y cómo toda esa discusión enriquecía el marco con el que las y los docentes se iban a enfrentar en sus aulas y después otro otro punto otro punto nodal y ahí le quiero dar la palabra a Sandra Jaurena que conversamos ayer sobre eso fue el hecho de compartir ya los desarrollos efectivos en las aulas una cosa que no dijimos en esta idea de no no pelear por una homogeneidad absoluta en el grupo sino más bien admitir la diversidad de perspectivas que nosotros hacíamos acuerdos pero después cada grupito iba a sus aulas y tomaba sus propias decisiones y las modificaba en función de la lectura contextual que tenía y de su realidad y de lo que le parecía de manera que esto no era digamos un acuerdo donde había que ir a replicar algo que había sido detallado hasta el máximo en las reuniones esto es importante decir porque acá hay un juego entre los acuerdos y la 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 propia el propio margen de decisión y autonomía de cada de cada grupo no sé si eso iba a decir patrí que estaba o sea las discusiones era como que trabajaban en nuestras cabezas estaban trabajando en nuestras cabezas en el momento las discusiones que teníamos en el Suteba trabajaban en nuestras cabezas en el momento de dar clase al tiempo que teníamos o sea no había no había órdenes ni reglas para seguir teníamos margen de decisión para tomar adentro de las aulas y este juego digamos fue base para la producción que tuvimos ¿no? no atarnos a las cosas sino tener un telón de fondo que trabaja en tu cabeza en el momento en que vos estás dando clase con los chicos eso fue extraordinario aparte me parece que había como un esto de discutir tanto y cada cual tener su postura y esta mirada de bueno yo pienso que si van a descubrir la personalidad otro pensaba que no en estos debates lo que armábamos era diferentes planes bueno tenemos plan A plan B plan C depende cómo nos vaya yendo podemos tenemos un abanico de posibilidades ahora en ese abanico de posibilidades Patricia hacía referencia a una situación puntual que nos ocurrió creo que casi todo fue como mayoritario cuando llevamos una secuencia con gráficos con diferentes que me hicieron analizar yo en lo personal sentí hasta casi me sentí hasta casi frustrada sentí que no podían los grupos avanzar de a pequeños grupos hicimos un plenario en el aula y empezamos a discutir con los gráficos en el pizarrón y volví medio con la cabeza agacha digo cuando discuta con las compañeras y con los compañeros bueno confesaré mi fracaso frente a esto y bueno encontrarnos y empezar a todos poner sobre la mesa aquello que nos había pasado y analizar cada una de las clases que estaban grabadas las teníamos incluso nosotros las desgrabábamos y las analizábamos primero en forma individual después la compartíamos con el grupo por mail ahora hubiera sido mucho más rápido porque tenemos muchas más herramientas pero en aquel momento era el mail y cuando volvíamos a la discusión colectiva al mes siguiente era muy productivo poder ver que en realidad sí hubo avances en cada clase que era diferente a lo esperado pero que eso servía porque la verdad si hubiéramos estado solos yo no la vuelvo a repetir a la clase nunca más entonces digo cómo enriquece el tener un colectivo detrás que respalde que pueda poner en discusión y decir no, esto vale la verdad es que si lo mirás qué es lo que te pareció tan mal y empezar a verlos juntos y empezar a mirar a otros y a otras cómo fueron trabajando en la clase a nosotras nos pasó igual Sandra cuando fue la clase de los gráficos dijimos uy qué bodrio de esto o sea qué pasó claro en realidad hablando con Patricia y Patriana nos decían chicas esto es o sea nos dimos cuenta nos hicieron ver que el objeto era otro pero que las complejidades eran otras en un caso y en el primer problema que había sido este tremendo y Patricia nos dice yo no me lo voy a olvidar en mi vida me dice la clase como conversación larga y es el día de hoy que bueno depende de lo que se juega en cada clase es el modo en que funciona esta clase bueno para nosotros igual que para vos hasta no reunirnos todos y ver poner sobre la mesa lo que nos había sucedido no nos dábamos cuenta y nos inclinábamos porque nos había ido mal pero bueno afortunadamente había otra lectura atrás que nos hacía ver las cosas de otra manera me interesa a raíz de lo que están diciendo Sandra y Patri subrayar algo que discutimos bastante que es el el valor de la reconstrucción de una clase ¿no? como un como una producción este en el sentido en el sentido de que esa clase donde todos salieron diciendo esta clase está mal puesta este ejercicio son muy difíciles esto no va todo el mundo salió con esa sensación de sus clases en realidad cuando empezamos a analizar si hubo fue difícil los problemas que se plantearon para los chicos fue difícil que fueron difíciles sin embargo cuando se empiezan a analizar los registros las preguntas que hacen los chicos y las producciones se reconoce que hubo mucha producción entonces la diferencia entre la sensación inicial y la reconstrucción sobre la base de la documentación fue impresionante ¿no es cierto? o sea nos permitió reconocer mucho el valor de producción que tiene la reconstrucción la reconstrucción de la clase como acto de producción ¿no? o sea que no es el relato de los hechos porque el relato de los hechos es salimos agotados nos llamaban de todos los grupos no dábamos más no podíamos no alcanzábamos a responder todas las preguntas la sensación el relato era el agobio ahora cuando la reconstruimos pudimos dar cuenta de la producción Silvia estás levantando la mano no sé si se escucha bien yo creo que acabas de decir algo que que a mí es una de las cosas más importantes que me dejó este trabajo primero habernos reunido por supuesto y pensar una clase en conjunto pero a mí me me dejó mucho esto de registrar lo que sucede en el aula y después y después analizar lo que nos queda de ese trabajo y hacer este no sé con 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 este registro este acompañamiento que fue fantástico de estar con otro en el aula y que pueda observar cosas que a veces nosotros no podemos observar solos este y después eso tomarlo como bueno a ver qué podríamos haber hecho acá o qué te pasó a vos y comparar que por supuesto los grupos no eran los mismos pero teníamos una misma intencionalidad entonces eso a mí me a mí me me dejó muchísimo aprendizaje en lo personal y bueno aunque es difícil solos a veces en el aula hacerlo este trato de de que me acompañe esto de por lo menos anotarme un cachito de lo que sucede como para después retomarlo y y poner en juego la importancia de la producción de los chicos eso es me pareció lo más maravilloso y el encontrarnos después y hacer estas críticas entre nosotros fue fantástico en el creo que te lo dije el otro día charlando lo hacíamos en el en el espacio donde estábamos todos y después cuando viajábamos en conjunto seguíamos y seguíamos seguíamos eso bueno me pareció buenísimo sí a mí me parece que en este momento este momento este trabajo tiene más de 10 años o sea esto que nosotros estamos cantando pasó hace más de 10 años ¿cómo? la vez cuando la una automáticamente está yo lo voy a hablar pero salgo de mi casa y no llego a mi hijo la vamos a silenciar hay alguien con el micrófono parece que hay que silenciar sí no me acuerdo quién no entendí quién estaba hablando o era o no era nadie ya está no lo que iba a decir es que estaba diciendo que este trabajo tiene mucho tiempo que bueno ahora se renueva gracias a la edición a la edición conjunta su tema UNIPE pero que además sale justo en un momento donde se ha resignificado mucho este el valor de la discusión entre docentes para enfrentar la enseñanza ¿no? porque si hay algo que dejó el contexto de pandemia es la necesidad ineludible de los otros para enfrentar una una situación de excepción y tan traumática como la que tuvimos y estamos teniendo que enfrentar este la revalorización social del trabajo docente en este contexto y entonces me parece que volver a conceptualizar el espacio de análisis del trabajo como un espacio de producción y mostrar por qué es de producción parece que es un aporte incluso a esta pelea que viene dando históricamente el SUTEBA de la concepción del trabajo de enseñar como un trabajo colectivo y colaborativo me parece que sale justamente en un momento donde eso vuelve a estar vuelve a tener un impulso y genera condiciones para transformarlo o ponerlo en el espacio público como una necesidad de política a mí digamos este episodio que todos recordamos pasado el tiempo este episodio de no saben la clase está mal puesta esto es muy difícil esto los chicos no lo van a poder hacer y después como eso se resignificó creo que también nos sorprendieron algunas producciones de los alumnos o sea la problematización del conocimiento estuvo dada por nuestras discusiones iniciales nuestras anticipaciones de lo que podrían hacer los chicos y las intervenciones y los supuestos que las intervenciones tenían la lectura concreta de nuestros alumnos y sus posibilidades por una parte pero también contribuye fuertemente a la problematización del conocimiento lo que los chicos hacen eso fue muy interesante sobre todo para desnaturalizar algunas cuestiones y también para entrar en relaciones que por ahí hacen los chicos y que nosotros de tan elaborada que tenemos la historia ni reparamos en ella y a propósito de eso voy a volver a compartir pantalla simplemente para mostrar un gráfico el tema gráfico se las trajo y generó algo que parece obvio algo que ahora está tan en el tapete algo que tenemos tan naturalizado un gráfico es obvia la lectura de un gráfico y como las producciones de los chicos a veces contribuyen a quitar esa obviedad y desnaturalizar bueno a raíz bueno se presentó un gráfico no importa de qué los chicos tenían que hacer un gráfico y de pronto aparece este gráfico y qué es lo que está haciendo el alumno este era de un alumno tuyo Ricardo sin mal no recuerdo sí Ricardo lo trajo Ricardo este o sea lo que nosotros bueno primero nos reímos qué sé yo pero después le buscamos la coherencia sobre todo el gráfico o sea lo que el chico hace es unir los pares cosa que tiene una coherencia no los une de acuerdo con la convencionalidad del gráfico pero sí los une y eso a nosotros nos dijo un montón porque todo el tiempo sosteníamos que la naturalización que se hace de los gráficos en la enseñanza justamente impide ver las relaciones ahí o sea esta esta representación es coherente con una idea que nosotros vimos que los chicos jugaron en muchos otros aspectos donde si bien hay una relación los chicos no la ven como una única relación sino la ven como pares sueltos que no necesariamente tienen que ver entre sí y ahí aparece digamos como el concepto de función de variable de variabilidad son ideas muy complejas digamos que se naturalizan en la enseñanza y que después nos dificultan ver a veces los obstáculos que los chicos encuentran que solemos atribuirlos a dificultades de ellos cuando en realidad son complejidades del objeto que estamos enseñando ¿no? o sea sí pero sin embargo hacen la relación de digamos de un conjunto a otro digamos este no es el gráfico que esperamos nosotros no, claro claro pero sin embargo digamos este tampoco era tan incoherente lo que hicieron no, era coherente exactamente totalmente totalmente claro era coherente y la interpretación que por supuesto es una interpretación ¿no cierto? y entonces ahí volvemos a decir que la lectura de lo que hacen los chicos también es un acto productivo porque es una interpretación digamos ¿no? es una suposición de los conocimientos que están poniendo en juego nos permite ver qué hay y qué discusiones generar para que eso avance para que eso progrese hacia verlo como una única relación la misma entre todos los pares ¿no? que era una de las cosas que estaba en juego en la secuencia que estábamos planteando y me parece perdón Patri me parece que también para un poco en la línea de lo que están conversando con Ricardo me acuerdo ahora de la producción de las Bárbaras de Bárbaras dale dale no no solo decir que y de la naturalización del conocimiento que tenemos nosotros porque nosotros con Silvia primero no sé qué hubiese pasado si hubiésemos estado solas porque en 15 minutos nos costó 15 minutos interpretar esa producción de Bárbaras y del grupo Silvia ¿te acordás? sí sí bastante difícil y en realidad esa producción de Bárbaras y la explicación que las chicas dan fue punto de apoyo para el segundo problema porque bueno porque armaban unas relaciones que nosotros no las veíamos así por eso nos costaba entenderla porque teníamos naturalizada la función lineal de otra manera pero los conocimientos que las chicas que las Bárbaras había dos chicas Bárbaras en ese grupo ponen en juego realmente nos dieron vuelta a la cabeza y para eso fue lo que llevaron al segundo problema al tercer problema que no se puede sumar dos veces el cargo fijo ¿no? sí eso fue increíble porque ayer recordamos con Ana que a nosotros también estuvimos un buen rato analizando esa producción fue absolutamente inesperada y nos hizo y eso increíble que vos decís Patrick que lo quiero resaltar es un procedimiento absolutamente original para ese grupo fue el procedimiento base en los problemas siguientes o sea ellas instalaron un procedimiento y ahí digamos también aparece una cosa de largo plazo ¿no? como ese procedimiento dura un montón de tiempo hasta avanzar a procedimientos más convencionales tal vez más herméticos más convencionales que por supuesto en algún momento hay que alcanzar no sé si Ana vos querés decir algo al respecto porque justo ayer hablamos de esto no que son situaciones que nos han quedado grabadas en la memoria están en el libro pero no es casualidad tampoco y esta idea de bueno pero ¿qué están haciendo estos chicos? ¿no? este el esfuerzo de los docentes por entender de qué se trata lo que están pensando este que aparece en el caso del gráfico que mostraste recién que fue ilucinante porque cuando vimos ese gráfico este lo que uno puede pensar así como rápidamente este es que eso está mal digamos visto desde desde el procedimiento instalado entonces no digo como que recuperamos todo eso que ha quedado vívido en la memoria de colectiva de todos recién Sandra Jaurena habló del 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 valor de creo que fue Sandra o no me acuerdo quién o Silvia no bueno perdón no me acuerdo bien quién del valor de las observaciones y yo lo quiero pinchar a Carlos para que hable de su posición de observador si Carlos querés hablar si si dale está bien yo igual hago algo de lo que se repite en todo lo que hablaron es el tiempo si para todas estas cosas hay que tener tiempo y y para mí a veces era como que perdíamos tiempo mucho tiempo para trabajar el tema no en la reunión sino en el aula el profe siempre está apurado y quiere dar todos los temas y es como que me parecía que perdíamos tiempo y bueno el que lee el libro va a ver que había un profe ahí que siempre decía esto no se puede y todo eso bueno ese era yo me costaba bastante aceptar y y ver digamos que esas cosas que planeábamos se pudieran llevar a cabo y bueno después con el al llevarlo al aula y trabajar en grupo algo que también lo charlamos que me pareció muy importante el que el directivo que en este caso era Omar y los todos los profes de matemática de la escuela estuviéramos aplicando esto en realidad lo aplicaba Irene que era la que tenía el curso nosotros estábamos de observadores cambiaba mucho las cosas digamos yo nunca más trabajé así en ninguna escuela el el llevar a cabo este trabajo colaborativo te cambia mucha mucho la visión sobre las cosas digamos hubo un cambio de cuando yo empecé a cuando terminamos estas reuniones sí yo no sé si él lo sabía pero en secreto le decíamos el contreras a Carlos no sabía pero me lo imaginaba yo valoro y se lo dije el otro día cuando nos reunimos para preparar un poco esto yo valoraba muchísimo creo que Ana también su honestidad o sea él no 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 se sumaba a lo didácticamente correcto él marcaba su posición y poder debatir con esa posición fue muy muy rico y siempre siempre se lo agradecí mucho pero aprovecho que Carlos que vos nombrás a Irene porque Irene el otro día que fue una de las que de las profes que llevó adelante esto en su aula habló un poco de la posición de los chicos que me gustaría que lo que lo que lo traigas ahora Irene si en mi caso bueno nos tocó trabajar y éramos todos los profes del área teníamos la ventaja de que el directivo también no solo compartía estos encuentros en el SUTEBA sino que también pertenecía al área entonces todas esas cosas fueron facilitadores para llevar la experiencia en el aula lo que a mí me pasó mi experiencia fue más allá de la puesta en práctica de la secuencia que había grupos de chicos que directamente no trabajaban nosotros la implementamos en el mes de septiembre más o menos y lo que pudimos lograr fue que esos chicos que nunca estaban interesados en las propuestas que hasta el momento había llevado al aula en mi caso en mi curso comenzaron a trabajar fue muy sorprendente ver como en pequeños grupos empezaron a alzar la voz o sea a exponer lo que les parecía lo que ellos entendían y hacer un breve registro de eso y para mí fue una de las cosas por ahí más enriquecedoras aparte del trabajo colaborativo con los compañeros fue la primera experiencia de dejar de estar solo en el aula y compartirlo con todos y hay cosas que uno cuando da la clase me pasó se pierde mirás que se pierde acerca de lo que está pasando en cada uno de los grupos de nuestros estudiantes y después tanto Carlos o Gustavo que comentaban lo que ellos habían vivido estando dentro de cada grupo fue muy enriquecedor también entonces ahí va la pregunta que uno mismo se hace cuando uno da o lleva por ahí muy esperanzadoramente toda una secuencia brillante hay cosas que a veces que fallan y decís no, ¿qué pasó? y bueno muchas veces eso de ¿qué pasó? de esos replanteos tienen que ver cómo cada cada chico va incorporando o la lectura que va haciendo de eso los registros nos permitió eso o sea tener una imagen de cómo es su forma de llegar o su forma de alcanzar el conocimiento y que nosotros tratamos de hacerlo llegar la experiencia fue para mí muy buena en cuanto al grupo de compañeros y demás en mi caso eso por ahí dio la apertura que en años subsiguientes y bueno ya mis compañeros no están en la institución solamente de aquel grupo que di yo pero bueno todos con el nuevo grupo los nuevos docentes que se fueron incorporando pudimos seguir trabajando o por ahí sentarnos elaborar secuencias discutirlas inclusive trabajar el año pasado con lo difícil que fue como pareja pedagógica con mis compañeras del mismo año y entonces para mí fue muy enriquecedor fue una experiencia que aún hoy me sirve como para poder llevar las cosas al aula no sé si Gustavo y Omar que fueron los otros que acompañaron este aula quieren decir algo o seguimos bueno en primer lugar agradecer el espacio que nos dieron Patricia Ana de Suteba la recepción que siempre tuvimos de todos los compañeros aquellos compañeros que no eran de Florencio Varela hacerse ese viajecito creo que los lunes nos reuníamos y había que arrancar un lunes y venirse algunos de Cañuela otros un poquito más lejos como decía Carlos a veces no tenemos el tiempo adentro del aula y siempre queremos ir corriendo y creo que más allá de la experiencia aprendimos una forma de trabajo distinta soy un eterno agradecido de haber participado de esta experiencia porque como decía Irene creo que todos tomamos algo y lo fuimos transmitiendo en otras escuelas yo no sigo trabajando en esa escuela como comentaba la compañera pero bueno somos un poco como agente multiplicador de esa experiencia que me gusta mucho que hoy ya esté finalizada que se pueda comentar publicar y que otros compañeros tengan acceso a su lectura porque una cosa es contarla y siempre a uno la memoria le puede fallar pero ahora está todo plasmado fabulosamente en un libro y el mismo para nosotros yo recién lo escuchaba a Carlos con mucha atención con el que tengo muchos años de trabajo porque estudiamos juntos así que yo también aprendí mucho con vos Carlos con eso de lo contrario para mí es algo positivo porque si no si todos decimos todos que sí nadie nos hace ver la otra postura a veces Carlos que es un poco más chico que yo tenía la postura casi del alumno que me decía no esto no bueno vamos a repensarlo le agradezco mucho esta oportunidad que tengo de volver a hablar con él las experiencias dentro de la 30 gracias a Omar que nos facilitó toda la confianza porque eso también es muy importante que el directivo te acompañe de una manera que no solo era parte del grupo sino que nos aconsejaba nos orientaba él ya venía con un trayecto previo con Patricia que ya tenía otra experiencia acumulada también dentro de la docencia fue muy enriquecedora la verdad todos los comentarios que recién hacía Miriam de Patricia nada a veces uno se los va olvidando de las situaciones que fueron pasando y yo tomo nuevamente lo que decía Irene creo que todos lo seguimos implementando dentro del aula me parece que fue una experiencia genial los aportes también de Sandra nada una experiencia genial dentro de de la escuela pública creo que alguna vez con Carlos en el profesorado le hemos charlado cuando leíamos textos de pedagógrafos y decimos ¿de dónde salen estas cosas? ¿quién se sienta a escribir esto? bueno tuvimos la oportunidad de estar en esa cocina de una investigación y que seguramente será una investigación que dé muchos frutos a la educación así que mis palabras son puro agradecimiento y gracias por invitarme a esta presentación ¿puedo decir algo Patrick? sí, claro más allá de todo lo que dijeron lo enriquecedor que fue los encuentros y demás yo quería rescatar dos cosas que ahora recuerdo una que cuando empezamos con Patricia en el aula le planteamos a los chicos que esto era un trabajo que hacíamos los docentes que estábamos tratando de cambiar la enseñanza y para los chicos eso fue una se sintieron muy valorados porque que los docentes estén tratando de mejorar como que siempre nos ven como de otra manera ¿no? esa fue una cuestión y la otra que no solo pensamos el problema y los datos y cómo llevarlo y todo lo demás sino que para mí fue muy rico el pensar cómo ver lo que ellos habían hecho no solo registrando los grupos y demás sino que esta manera de exponer al mismo tiempo todas las resoluciones en afiches o en el pizarrón nosotros en nuestro caso teníamos un pizarrón grande y lo hicimos en el pizarrón y que ellos tuvieran primero que mirarlo de los otros y después iban a explicar o comentar lo que habían hecho creo que eso fue muy enriquecedor porque me acuerdo que había un grupo que había resuelto mal bueno o el mal está mal ¿no? pero que no había llegado al resultado correcto pero que pudo a través de ver los otros darse cuenta dónde estaba su error y poder explicar lo que habían hecho y darse cuenta y modificarlo y esta cuestión de que Bárbara había o las Bárbaras habían hecho ese procedimiento extraño también los demás tuvieron que meterse en ese razonamiento y como Patricia conmigo en el recreo desesperada tratando de entender que habían hecho los chicos también se tuvieron que meter para mí esa manera fue muy enriquecedora porque tal vez si no hubieran pasado uno o dos grupos y el otro que no le había dado y qué sé yo nos hubiese animado y eso hubiera quedado relegado para mí eso fue muy muy enriquecedor la manera de exponerlos todos al mismo tiempo y que tengan que analizar la producción de los otros eso solamente claro en la búsqueda sí Patry no 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 solo eso todo lo que dijo Silvia también tiene que ver con la provisoriedad con la que se llega a esa apuesta en común a esa discusión colectiva digamos porque no estaba todo cerradito en los grupos sino que justamente había cuestiones a dirimir y y los chicos ya estaban acostumbrados a ir y decir lo que pensaban o sea el grupo que no lo tenía terminado fue y dijo nosotros llegamos acá y sabemos que está mal pero nada era una una provisoriedad que estuvo buena porque dio espacio a a discutir las ideas allí de todos eso nada más ¿Puedo decir algo? con respecto a lo que recién decía Silvia bueno a nosotros nos pasó lo mismo en mi curso venían dos personas que es Sergio Gauto y Mercedes Gil a observar las clases para tomar los registros que venían de otras instituciones ya para los pibes eso era una una cosa digamos este no no dentro de lo normal ¿no? y como empezaban a valorar ¿sí? el trabajo en equipo o sea por parte de nosotros de tal hecho de tal manera que por ejemplo cuando ellos tenían una producción y nosotros a veces se lo pedíamos para discutirlos posteriormente y todo lo demás dice profe por favor cuídemelo los costó mucho trabajo este y otra de las cosas cuando poníamos en el pizarrón las producciones de algunos grupos de algunos alumnos el resto el resto de los alumnos elegía por ahí el procedimiento el procedimiento que les hacía más fácil resolver el problema en sí pero retomaba un procedimiento que lo hacía un compañero no que le decía el profesor es decir era una producción legítima por parte de los alumnos y eso lo sabían y eso lo valoraban muchísimo este es decir el profesor como orientador de la clase pero la producción la hacían los alumnos este y eso la verdad lo valoraban muchísimo digamos se inscribe todo en la búsqueda que teníamos de condiciones para favorecer una genuina interacción entre los chicos cosa que no es tan fácil o sea para los chicos renunciar a la propia producción y meterse en la de otro es todo un trabajo y entonces uno tiene que generar buscar condiciones para que eso se logre sin pensarlas como tengo la posta de la interacción entre los chicos sin pensarlas como un procedimiento estandarizado pero sabiendo que esa es una búsqueda y que bueno en este caso nosotros propusimos esa estrategia inscripta en ese propósito de favorecer la interacción entre los chicos en el sentido de este exacto que vos estás diciendo ser capaz de descentrarse de la propia producción analizarla de otro e incluso a veces renunciar a la propia y elegirla de otro porque eso también pasó lo que él hizo es mejor lo valoro más es mejor que lo que hice yo y también me acuerdo que en el caso del curso de Silvia y de Patrick que ya se están nombrando hay registros de chicos que dicen ellos se dieron cuenta de una cosa que nosotros no nos dimos cuenta al analizarla y por eso lo hicimos mal que es un poco lo que vos decías Silvia recién cuando traías ese momento de compartir las experiencias las producciones entre los chicos bueno nosotras queríamos con Ana redondear esta presentación trayendo un momento posterior al desarrollo cuando ya todo había sido desarrollado ya habían ya habíamos transitado la secuencia analizado documentado todo y nos reunimos para pensar qué le diríamos a otros de esta experiencia en ese momento y eso está en el libro y cierra el libro y de eso queríamos traer una parte que ahora vamos a ir leyendo con Ana y con Patrick pero antes quiero decir algo al principio de la presentación nombramos a Fabi Guerrero no estaba pero ahora está entonces muchas la nombraron quiero saludarla y no sé si quiere decir algo hola compañeras compañeros bueno no yo simplemente me sumé unos minutos para eso para sumarme a esta casi es una celebración que este libro se haya finalmente podido concretar quiero felicitar a Patrick a Ana y a todos los compañeros y las compañeras que fueron parte de esta experiencia que la verdad fue una experiencia muy valiosa yo la recuerdo especialmente en ese momento me tocaba ser secretaria general del subteba de Florencio Varela que era la sede ahí donde nos encontrábamos y donde recibíamos a compañeros y compañeras que venían de otros distritos y la verdad que recuerdo especialmente esos debates esos cómo se pensaba cómo llevar determinada propuesta los análisis de las producciones a medida que la experiencia iba avanzando la verdad que fue una cosa muy muy buena creo que nada siempre tuvimos desde el subteba la convicción de la íntima relación que las posibilidades que las condiciones en las que se enseña y están muy ligadas a las posibilidades de producir más y mejores aprendizajes y posibilidades de desplegar distintas estrategias para la enseñanza digo esos debates fueron son y seguirán siendo una parte de lo que nos apasiona y nada simplemente me llena de mucha alegría este libro que sale al ruedo y me llena de mucha alegría además que siga siendo en el marco de esta asociación entre el subteba y la UNIPE ahí lo veo Adrián y a otros compañeros de la UNIPE y la verdad que nada me alegra me alegra mucho y bueno me parece que tenemos con este libro una herramienta más para seguir dando el debate entre los compañeros creo que es un libro que aporta a la defensa de la educación pública aporta a las peleas que damos los y las trabajadoras de la educación y bueno nada simplemente eso decir que me siento muy muy feliz y además este nada me siento me da mucha alegría que se haya podido concretar que Sandra hoy al frente de la secretaría esté presentando esté siendo parte de esta presentación y sacando este libro que es uno de los objetivos que tiene la Secretaría de Educación del subteba me parece que eso que nos llena de alegría así que solamente me sumo a esta alegría que sé que es compartida entre todos quienes estamos acá así que bueno nada felicitaciones muchísimas gracias a todo el equipo queríamos compartir está con nosotros queríamos el rector de la UNIPE Adrián Canelotto y después les pido que no se vayan porque queremos una rondita de preguntas que la vamos a tratar de organizar por el chat Adrián nos está escuchando ¿cómo les va? bueno gracias yo les robo unos minutos nomás pues me tengo que ir ahora a otro Zoom que presentamos otra charla como decía Patricia saltando de un Zoom a otro pero bueno los pude escuchar también un ratito que eso está bueno porque uno se entera como de la cocina y es muy importante yo lo primero es agradecer al subteba este libro no es es una casualidad es el producto de una relación que construimos hace mucho tiempo que estuvo desde el inicio de la UNIPE la recordaba una vínima pantolini que fue la integrante por parte del subteba a lo que fue el consejo superior transitorio de la universidad cuando la universidad todavía no se había normalizado con ella se construyó junto también con Marta Suárez una vinculación fuerte entre la UNIPE y el subteba desde entonces esto del año 2009 venimos trabajando no sé si hay mucho ruido pero acá por casa se pusieron a romper la vereda con esos cosos neumáticos y un ruido insoportable así que digo eso este libro es la continuidad de un largo camino que se inició hace mucho de una universidad que también tuvo de entrada la vocación de trabajar con los sindicatos con los gremios y trabajar con todos los docentes en ese entonces de la provincia hoy pensamos ya en todos los docentes del país respecto del libro bueno lo que yo puedo decir Patricia ya me lo escuchó algunas cosas las aprendí de ella así que voy a repetir cosas que son que han sido dichas pero que me llamaron la atención también porque ustedes repararon en alguna de esas cosas una es obvio el carácter colaborativo el trabajo docente que es algo que no está del todo claro me parece que eso es una pelea a dar incluso el carácter institucional de ese trabajo y cuánto del valor colectivo y con qué consecuencias se juega eso de lo colectivo mucho en la propia institución en el propio entramado del trabajo docente en cómo está organizado ese trabajo hoy en la Argentina y se puso también en evidencia de una manera brutal con la pandemia o sea qué consecuencias y qué valor tiene ese trabajo colaborativo después bueno hay algo que uno no deja de suprayar que también es un caballito de batalla de la UNIPE que es poner a los conocimientos como un eje fundamental para pensar las políticas educativas para pensar la formación docente el trabajo docente la actividad de los estudiantes la posibilidad de definir entre muchas formas que la tarea de lo que ocurre en el aula es una tarea creadora que es un proceso intelectual que el aula es un espacio de producción el estatus particular aunque no siempre consciente de los conocimientos escolares la perspectiva social y muchas veces también de los docentes en relación con la función reproductora de la escuela esa mirada tan simplificada de la escuela como reproductora en cuanto a los conocimientos y la dificultad para transitar hacia otra lógica otra mirada que piense a la escuela como productora de conocimientos el texto por momentos pone en evidencia algo que dijo uno de los participantes antes que también es el temor la dificultad de los docentes para animarse a romper con los modos de organizar la tarea docente las dificultades que se encuentran en eso en el modo de estar organizando el aula los conocimientos muestra justamente el libro que es posible generar otro modo de organización otro modo de relacionarse con el saber que no es sencillo pero que es parte de los desafíos que tenemos por delante y esto que dicho de otra manera de lo que dije recién y que lo subrayamos a ustedes también esto de la determinación escolar de la práctica tal y como la conocemos como limita la capacidad de participación de los estudiantes en los procesos de aprendizaje como limita la libertad de los profesores en las estrategias de enseñanza que eso aparece en distintos estudios recuerdo me tocó escribir en algún momento para decir algo en algún lugar y leí el texto que Patricia junto con el equipo había producido llama los análisis de las intervenciones docentes en el marco del trabajo colaborativo entre investigadores y docentes como puente a la inclusión educativa los desafíos de la inclusión educativa bueno ellos ahí relatan esta cosa de que muchos no se sienten informados ni autorizados para elaborar un discurso propio para relanzar de alguna manera el trabajo que hicieron adelante con los estudiantes ahí se ven las dudas el tiempo alguien dijo esto lleva tiempo bueno de que manera se pueden recuperar lo que los estudiantes traen y como se plantean estrategias para resolver un problema en fin como se redimensionan o se actualizan discusiones a partir de esas estrategias que uno se plantea a veces siente que eso choca con los procedimientos convencionales no saben cómo acompasar con la propuesta con las propuestas que los estudiantes ponen sobre la mesa bueno en fin toda una serie de cosas que este texto de algún modo creo recorre pone en evidencia y lo que es más importante ofrece una salida ¿no? una experiencia que permite imaginar cómo hacer eso posible cómo hacer cómo sortear esos inconvenientes ¿no? así que nada agradecer poner esto en la lista de cosas que van construyendo un vínculo entre dos instituciones que ese vínculo es un vínculo en torno a un conjunto de ideas que siempre es lo más potente porque más allá de que hoy estemos aquí el día de mañana uno aspira a que estén esas ideas aunque no estemos nosotros y esa es una apuesta que solamente se puede hacer con las instituciones que son las que hacen posible de algún modo vencer el tiempo así que les agradezco un saludo también a Fabiana bueno por supuesto a Patricia a Marta a todos los que estuvieron a Roby que estuvo antes que no pude estar yo porque estaba en otro Zoom así que bueno gracias y espero que lo disfruten y que ahora vengan con las preguntas que será lo más jugoso gracias mil gracias Adrián por tu lectura por tu presentación y por tu lectura ¿no? bueno muy 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 valorada muchas gracias Adrián una vamos a hacer unas palabras también Sandra Ramal que estuvo ahí al pie el cañón también en el cierre de este libro justo junto con Héctor González que también vi que estaba ahí de la parte de Suteba bueno ella es secretaria gremial de educación superior de Suteba provincia y está a cargo de la Secretaría de Educación y Cultura ¿estás ahí Sandra? Sí algo muy muy cortito la verdad que una alegría muy inmensa desde la Secretaría de Educación y Cultura la verdad que ya lo han dicho seguramente voy a repetir muchas de las cosas que se dijeron tenemos un orgullo muy grande ser parte de este libro pensar con otros la clase de matemática la verdad que esta experiencia de trabajo colaborativo tiene mucha actualidad en el tiempo que estamos viviendo agradecer infinitamente a María Espinosa a Ana a Patricia que me parece que son compañeras muy comprometidas y por supuesto a la UNIPE como decía Adrián que venimos articulando de hace mucho tiempo yo quería plantear que para nosotros este trabajo que fue iniciado como se nombraba aquí con Fabiana con Gladys en el distrito de Varela con muchos compañeros de otros lugares como Bransen también quería decir que la verdad que tener la participación de docentes de escuelas secundarias no es poca cosa de la provincia de Buenos Aires y creo que este va a ser el inicio seguramente de futuras producciones y sobre todo poner en valor varias cosas en primer lugar lo rico y lo potente que es recuperar el proceso como decía Adrián de la cocina el proceso y la investigación que me quedo maravillada de la cantidad de intervenciones que vamos a ver si podemos hacer alguna producción con respecto a eso acá lo tenemos a Héctor para eso que nos va a ayudar y la verdad que que tomen como ejes el proceso de trabajo docente durante la clase de matemática no es menor es inédito es muy interesante y digo desde la perspectiva de los trabajadores y por un lado quería decir dos cositas cortito y voy terminando la importancia que tiene la investigación como parte constitutiva de la transformación de la escuela esa escuela que necesitamos decía hoy Patricia igualitaria con inclusión a la hora de producir conocimiento y sobre todo la de producir conocimiento sobre nuestro propio trabajo y por otra parte me parece fundamental esto la centralidad del trabajo colaborativo porque para nosotros significa la apertura a ideas novedosas y desde SUTEBA aspiramos como bien se dijo acá y estamos convencidas de eso que va a ser una herramienta muy rica político pedagógica de los trabajadores para seguir defendiendo la escuela pública ¿por qué? porque la escuela pública enseña resiste y sueña y SUTEBA es parte de esta lucha por un sueño colectivo así que muchas gracias y nuevamente felicitaciones me llevo muchas cosas para seguir sistematizando y produciendo más conocimiento gracias bueno muchísimas gracias Sandra yo no sé Patricia habíamos pensado en principio hacer las preguntas por el chat y que les dábamos la voz pero quizás como no somos tantos si alguien tiene una pregunta puede activar el micrófono totalmente nosotros íbamos a leer como cierre unas cosas pero renunciamos a eso para dar las preguntas porque eso que íbamos a leer además está en el libro y cierra el libro que es la voz de todos los compañeros respecto a la experiencia pero los invitamos a leerlo y ahora preferimos con Ana nos comunicamos y Patricia así por debajo y abrimos el micrófono sí, sí Juan abrí el micrófono no sé si no sé si hay alguien que tenga una pregunta no, yo no pregunta no, pero quiero decir algo que me parece que está muy bueno la pregunta sería por qué un sindicato se mete en un trabajo de investigación de estas características es una pregunta interesante por qué un sindicato hace esto este desarrollo en otros países del mundo un sindicato es muy sectorial y se remite a la defensa de lo salarial y creo que esa pregunta fue la que nos llevó a este desarrollo porque nuestro nuestro sindicato desde el inicio entendió que había una relación muy estrecha por eso desde el inicio se luchó por la paritaria que tiene tres componentes y uno de los componentes tiene que ver con las condiciones de trabajo y justamente esa pregunta es la que nos llevó a esto a este espacio no podíamos pelear en paritaria algo de lo que no teníamos suficientes elementos aunque sí teníamos un montón para decir como siempre tuvimos pero me parece que está interesante esa pregunta ¿por qué un sindicato interviene actúa colaborativamente con una universidad con otros ¿por qué convocamos desde el inicio el congreso que está aquí a pedagogos como Patricia Sadovsky que nos acompañaron toda la vida a Delia Lerner a todo lo que creíamos desde nuestra perspectiva que era lo mejor en didáctica que estaba aconteciendo encima en un trabajo en punta desde América del Sur en la Argentina porque la investigación en didáctica en Argentina es también inédita entonces me parece que es interesante también recuperar un poquitito lo que dice Ana de ciencias naturales porque en Patagones no se alcanzó a escribir no llegamos a hacer una producción pero fue impresionante lo que pasó también en ese aspecto en el avance en ciencias naturales me parece que eso la pregunta es interesante no para que la respondamos sino porque está resuelta en este espacio como bien estamos diciendo pero sí para que la tengamos presente no es natural que un sindicato se ponga a trabajar y a investigar en este en este aspecto y para justamente en el 2006 se concreta la ley de paritarias en la provincia de Buenos Aires y esa ley de paritarias en ese espacio de donde estábamos configurando cuál es el puesto de trabajo las condiciones de trabajo discutir por qué un docente tiene que ganar lo que tiene que ganar implica por qué un docente necesita espacios para debatir implica precisamente estas respuestas que estamos dando en esta investigación Yo no sé si va a contestar Patricia después tenemos aquí que yo también la palabra Teresita Barbato después para otra pregunta Sí, sí adelante Teresita Bueno sí como dijo como dijo la compañera Gladys la respuesta está acá nada nada es solo para los docentes sino que es educación pura así que bueno primero felicitar después algo que me interpela a mí personalmente el año 2020 nos sorprendió la pandemia y Indefe que no pudo trabajar en forma colaborativa no pudo obtener resultados con los chicos y las chicas y los jóvenes entonces se abrió una puerta importante para trabajar colaborativamente porque sin querer los que no lo hacían lo tuvieron que hacer ahora este libro con estas propuestas tan interesantes como fue en su momento el de prácticas del lenguaje también de que como diría Lerner es una herramienta muy interesante pero me interpela mío y el tema de que estamos en la semi presencialidad con algunas clases virtuales y otras no y algunos directamente en forma virtual así que la pregunta sería bueno ¿cómo la ven ustedes las creadoras del libro para trabajar este año tan complicado que nos espera que no por eso no nos va a enriquecer pero sí va a ser complicado esa sería mi pregunta ¿cómo sería la pregunta? no se me cortó me interpela el tema de la actualidad Patricia y de cómo estamos trabajando o mejor dicho vamos a empezar a trabajar porque estamos en un periodo de intensificación de una manera similar a la del 2020 irregular y diferente en cada institución bueno la aplicación de todo esto ¿cómo ven ustedes la posibilidad de poder trabajar con esta propuesta tan complicado ¿no? esa sería la pregunta digo solo una cosita porque hay otro pedido de palabra y estamos sobre la hora y obviamente no tengo la respuesta Teresita creo que hay una cuestión de políticas públicas en juego y creo que lo que producciones de este tipo pueden hacer es sostener y fundamentar esas políticas en un momento en que tenemos posibilidad de pelearlas más claramente o sea sin políticas públicas no hay organización institucional que permita sostener este trabajo pero con organización institucional y sin contenido el trabajo también se cae en ese sentido es el aporte de un trabajo como este y creo que este es un momento especialmente auspicioso porque todo el mundo experimentó la potencia del trabajo colaborativo en 2020 eso creo que es un momento de mucha fuerza para pelear por eso me parece que lo que nosotros hicimos fue una indagación que entiendo que aportó ideas acerca de la potencia del trabajo colaborativo y que en cada lugar y en cada momento tendrá que adquirir una forma particular no 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 estamos pensando por lo menos yo no estoy pensando en que esto se proyecta exactamente como se dio este porque bueno porque la situación es otra pero vamos por tratar de instalarlo como política pública eso en cada lugar y con la forma que adquiera bien muchas gracias Ana y Patricia muchas gracias había una había una pregunta más Gabina Ocampo saludos cordiales a todos los presentes contenta de participar en este día junto a ustedes vivo en la comunidad NACOM provincia de Formosa y el trabajo que están presentando es muy importante nosotros también tenemos el apoyo también de un gremio que es la base CETERA que es agremiación del docente formoseño y estamos en una organización que se llama educadores originarios y la tarea principal es la de elaborar materiales bibliográficos con enfoque de una educación intercultural bilingüe y justamente me anoté en este espacio porque también nosotros estamos haciendo el tema de la enumeración desde la Cosmovisión como también trabajamos de manera colaborativa y son principios que nuestro pueblo ya han mantenido desde tiempos milenarios decimos tiempos milenarios porque no sabemos en qué momento se hizo esas experiencias intergeneracionales y en la actualidad tenemos oportunidades de trabajar a través del sistema educativo así que nos sentimos acompañados por eso pedí la palabra un ratito para compartir esas experiencias gracias Muchísimas gracias Gabina no sé si hay no sé si hay alguna pregunta más o quieren cerrar decir algunas palabras más autoras Ana No agradecer solamente me gustó el encuentro o sea me sentí gratificada por volver a compartir intercambiar ideas y la esperanza es que todo esto sirva sirva no solamente para nosotros sino para para la escuela para los docentes de nuestro país y también de otros países porque no bueno eso un beso grande a todos compañeros compañeros compañeras del grupo alguien quiere decir algo yo por ahí quería agregar una pequeña cosita muy cortita dale aunque por allí escuchándolos a todos incluso a Gabina ahora con su experiencia también a Carlos a Irene a Gustavo y a todos y a todas en general me parece que después de transitar por una experiencia tan colectiva como esta y tan aglutinante y en el marco de un sindicato que piensa en los docentes pero piensa en sus pibes primero también digo como una de la parte constitutiva de las luchas de SUTEBA este colectivo docente y todos como los que Gabina comenta y muchos otros que han podido experimentar seguramente este tipo de cosas las otras experiencias que desarrolló SUTEBA nos puso en un lugar diferente creo que cada uno si bien no volvió a tener Carlos decía no volvía a tener una experiencia como esta Irene decía pero si llevamos esta impronta inclusiva democrática a nuestras aulas y también por ahí lo decía Gustavo también me parece que a cada uno de nosotros nos hizo un clic hay un antes y un después y nos puso en ese lugar de interrumpir y voy a tomar las palabras inaugurales de Roby el acto de resignación de pensar a la matemática como una un área que disciplina a través de su praxis metódica abstracta técnica no tan fría y nos pusimos en un lugar de inauguración de inaugurar un acto de liberación a través de una formación matemática que habilita que permite la palabra que ofrece la posibilidad a todas y a todos los estudiantes de poder expresar sus ideas como decía Patricia hoy por la mitad se dieron cuenta que no estaban bien pero que eso o algo podía aportar tener la oportunidad de opinar aunque sepan que no todo era correcto y perfecto como a veces se espera en las clases tradicionales y esto alimenta la confianza de nuestras y de nuestros estudiantes así que me parece que interrumpir e inaugurar y habilitar una educación más liberadora más transformadora y más democrática me parece que es un acto muy fuerte desde este colectivo de cada uno de los colectivos que hemos podido experimentar eso y no quería dejar de decirlo porque más allá de que no fue la misma experiencia ya no fuimos los mismos seguramente que hubo un cambio muy rotundo en cada una de nuestras cabezas de nuestras mentes y de nuestra forma de enseñar solo eso quería decir ¿Alguien más? Yo me sumo a las palabras de Sandra y también agradecer agradecer a Zuteba agradecer a Patria Ana Gladys agradecer a la UNIPE nada muchas gracias ¿Alguien más? Héctor ¿Vos levantaste la mano? ¿No? Este bueno sí agrego sumo sumo mis gracias a todas y a todos los compañeros a Zuteba a UNIPE a Juan Manuel otra vez a Teresa a Héctor a Gladys a Fabi bueno a Sandra vuelvo a nombrar a Vilma y muchas gracias bueno a Ana por supuesto pero eso va de suyo hemos hecho y desarrollado todo esto juntas en el marco de Zuteba sin duda y bueno muchas gracias a todos y a todas un último anuncio que seguramente la charla va a estar disponible en breve en la página de UNIPE que esta tarde creo que también la va a transmitir desde Zuteba desde el canal de YouTube y por otro lado reiterarle una vez más que el libro está para la descarga gratuita en la página de UNIPE ahí en el chat pusimos algún contacto por cualquier consulta o nos pueden escribir por ahí muchísimas gracias a todos los participantes